Se produjo un bombardeo múltiple de parte de Rusia sobre territorios ucranianos durante las últimas horas. Hablamos de bombardeos sobre infraestructura crítica, que es infraestructura eléctrica. Hablamos de tres ciudades donde se produjeron estos bombardeos. Hablamos de Kharkov, hablamos del sur de Ucrania, de Odessa, y también tenemos que hablar de la capital, Kiev, que se quedó un 15% sin electricidad. Esto se produjo durante las últimas horas, en un contexto en el cual Rusia viene avanzando en el este. Está a punto de capturar una de las ciudades más importantes de Donetsk, que es Bakhmut, y precisamente a partir de esta captura Rusia avanzaría. Este bombardeo se produjo en tres ciudades muy importantes, pero que no pertenecen al este de Ucrania, por lo cual sorprendió al presidente Zelensky y al gobierno que denunció el corte de suministro eléctrico en varias zonas del país.